Perdón, chancho, vaca, pavo, pan, alcohol, guararar. Después también el tema de la fruta fermentada que está en el clericó. Después todos los dulces, todos los dulces. Noche buena y después el clericó bien frío. Ah, en Navidad, ayer. Después nosotros ya recalentados. No, hoy no sé cómo estamos en pie, pero esto es muy necesario, Carlos. Exactamente, esto es refrescante. A ver, Joel nos va a comentar cuál es la sugerencia. Esto es para el aracujo que tenemos. A ver, Joel Sandino, ¿cómo le va? Buen día. ¡Feliz Navidad! Buenos días, Carlos. Buenos días, Yolanda. Buenos días, equipo de la mañana de cada día. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Voy a replantear el tema de la presentación. ¿Cómo le va, mi señor? Buen día. ¡Arita, corazón! ¿Por qué, mi señor? Porque vos siempre decías así. Mi señora, mi señor. ¡Ah! Sí, mi señor, mi señora. Es clara con el... No, es que no son tan señores ustedes. No, viste, pero ese adjetivo posesivo. Mi, mi, mi. Pero de cariño. No, con mucho cariño. El adjetivo posesivo es de cariño, obviamente. De cariño y de respeto. Por sobre todo, también a la teleaudiencia, a mi teleaudiencia querida. Bueno, mi gente, como decía una ex compañera reportera. Mi gente. Así mismo es. ¿Cómo pasaron las fiestas? ¿Cómo pasaron la vida? Comiendo. Por casa, muy bien. Comimos demasiado, comimos demasiado. Y hoy estamos sufriendo un poquito lo que es ya el resultado de esa jornada de mucha comida. Y ahí en casa le bajamos cerdo, le bajamos asado, chipaguasú, sopa, el clericó. No, de todo, un poco famoso. Y después, o sea, eso fue la noche de Navidad. De noche buena. Y después, el día siguiente, noche buena, claro. Y el día siguiente, recalentado, obviamente. Y le bajamos un chiquitito de torta también, por si acaso. Acá, mi compañero, le bajó lo mismo. Y hoy día estamos lastimosamente sufriendo un poquitito de Puyajay, el Puyaracú. Y, obviamente, parece que algunos también van a necesitar algo potente para poder ir a su casa. Y acá, doña Modesta, la señora Modesta, justamente, que ya con su experiencia de varios años en el rubro y la profesión, doña Modesta, ya estabas escuchando todo lo que consumimos. ¿Qué podemos tomar ahora para poder salir de ese Puyajay, del Puyaracú? Y también para llenar un chiquitito. Buenos días. Buenos días, mi hijo. Gracias, igualmente. ¿Pate, cómo ha añadido? Añame por la interés. ¿Sí? Amanecimos con mucha plata después de la Navidad. ¿Sí? ¿Pate, cómo ha añadido? Sí, por la interés. Me voy a pasar por la interés. Qué gusto, qué gusto, qué gusto. ¿Qué podemos tomar, Luña Modesta, para el Puyajay y para llenar un chiquitito? Para el Puyajay es bueno, Temisakunatú, Raíz de Hinojo. ¿Ese cómo se llama? Temisakunatú y ese es Raíz de Hinojo. Raíz de Hinojo. ¿Y después? Y un poco de amargo también hay ajengo y un poco de verbena y eso es bueno para hacer sentar lo que comimos ayer, lo que comimos todo mal. Sí. ¿Y después? Y después el yerón. Ajá. Yerón, Gatúyabrahan, Salsa Parrilla, Raíz de Coco, Ayarecoá, Santa Lucía y Ññatipután. Eso todo correal para eso. ¿Para que sí? ¿Comemos, o sea, consumimos todo juntos o podemos hacerlo por separado? Puedo hacer por separado. Para el Puyajay hace aparte y como para el remedio refrescante hace aparte. Eso es remedio refrescante para el yerón. ¿El mate, el teleré? Puedo tomar el mate y el teleré, las dos cosas. Mi mamá decía antes que igual podíamos tomar el mate el remedio refrescante porque por eso es lo que tenemos todo Puyaracu. No es que yo me salgo todo el juego y vendo remedio refrescante. Y me he hecho mucho con mi sopa y chipaguasó. ¿En serio? ¿Quién hizo la sopa y chipaguasó, doña Muda? Yo hice. Ah, vos hiciste. Sí, yo hice mi tatacuato y de cien guaraní. Ese horno casero de hacia mi pueblo, acá. ¿De acá hizo vos? Sí, yo soy de acá. De ahí estoy viniendo. Anoche vinimos con mis hijos y hoy amanecí acá a las tres y media de la mañana. ¿A cuánto vos adquirís cada uno para ir de minas? Y tres por dos mil, yo vendo siempre los remedios. Espectacular. Gracias, doña Modesta, que te ha gustado el día. Fuerza, fuerza, fuerza. Así que ya saben, el Paseo de los Yuyos, ya el lugar fundamental y principal del Mercado 4 para poder, de alguna manera, pasar esos males que acarrearon las comidas de Navidad, mis queridos Carlos Yolanda. Muy bien, muy bien. Hay que ir hoy a comprarlos. Yo le vi a Joder Sandino con Marcos Yunas. Cierto. ¿Cuándo vos estuviste con Yunas, Joder? Yo vi en tu Instagram. Es la última vez que vino. ¿Cuándo vino? A ver. Él hace poco vino con su hijo, que es el actor. Sí, que estuvo en uno de los shoppings estuvo actuando el hijo. ¿Qué más remi ídolo es? Sí. O sea, hicimos una entrevista y una pelota con él. Y el niño, su hijo, vino a hacer una actuación acá en uno de los shoppings y ahí aprovechó el querido Marco Yunas, que en su última vez estuvo acá ganando Oti. Oti, bueno, búsquenme ese video que yo quiero ver. Hasta ahora están buscando tipo la pelota de Roque, el micrófono. El micrófono de tío Rolando. Bueno, yo quiero ver ese video con Sandino. Bueno, genial. Porque cantó, ¿verdad? Con Yunas. ¿Cantaste con Yunas? Sí, cantamos juntos. ¿Cuál cantaste? Cantamos juntos, eres mi debilidad. Ay, por favor, yo tengo que ver ese video. A ver. ¿Te acordás de esa canción? Es posible, por el amor de Dios, te canto desde el comienzo, la que ganó Oti. Eres mi debilidad. Ah. Cantá, por favor, cantá y yo te sigo. Es preciso, es preciso, morder nos la lengua y acabar de una vez esta guerra. Es bueno. Es preciso mirarnos. Es preciso. ¿Después? Y cambiar de una vez el presente. Bueno. Es preciso. Dale, después. Dale, dale. El carajo, ¿qué no me pasaron? La letra. El uno es periódico. Siempre va a ser un asadito y ahí practican. Así ensayan mejor, ¿verdad? No valoran nada en este canal, no valoran nada. Envianos el material, Joel, ¿sí? Y sentir el cosquilleo del amor cuando es deseo, el poder de tu mirada que me envuelve por tu almohada. No quiero más jugar. ¿Por qué siempre cierran los ojos cuando cantamos? No quiero más jugar. Porque saben, memoria. Sentimos más, Carlos. Sentimos más. No quiero más jugar. Sí. Voy a tirar mi micrófono. Bueno, pasame por WhatsApp. Vamos a procesar el video acá. Y pasamos después, ¿sí? Vamos a pasar. Dale, Joel. Dale, gracias. Gracias, gracias. Así nos va a gustar. Nos va a gustar, Carlos, porque uno hace todo su arte. Tipo el muchacho de Mario Bracho, yo soy. Era tipo ese, era que le pongo actitud, por lo menos. Sí. Bueno.